Una donación de casi 180.000 dólares, particularmente para las secciones de apoyo a emergencia del Ejército Nacional, que son 1.038 efectivos en todo el país, desperdigados justamente en todo el país, y a su vez para la temporada estival para la Dirección Nacional de Bomberos. Ahora, justamente en este momento, la Dirección Nacional de Bomberos están entrenando a los bomberos afrales, que van a mitigar en el caso que haya incendios forestales y de campo, en coordinación con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, a través de un fondo que se llama Fondo México, que en noviembre del 2023 se puso una línea de gestión integral de riesgo, y bueno, esa donación se enmarca dentro de ese convenio y en esa cooperación. Creo que lo importante es destacar que en este momento lo que estamos haciendo es equipando, que hacía muchísimos años que no se equipaba, equipando a los que están en la primera, literalmente, línea de fuego, tanto de la Dirección Nacional de Bomberos como del Ejército Nacional. Esto sumado a otras donaciones de hace mucho tiempo, un millón de dólares que conseguimos también de Estados Unidos, dentro de poquito algún otro tipo de donación para la Unidad de Sensores Remotos Aeroespaciales de la Fuerza Aérea, estamos gestionando algunas otras compras también para otras instituciones, pero acá lo importante es proteger a los que nos cuidan, esa es la verdad, y echar para adelante, porque el Sistema Nacional de Emergencias también haciendo eso, coordinar muchísimos esfuerzos de todo el Estado que se dedican a estas cosas. ¿Esto va a estar distribuido de qué forma? Bueno, en este momento, ahora en la tarde, ya la Dirección Nacional de Bomberos se lleva todos los insumos para la Dirección, para el Cuartel Centenario, y ahí lo van a distribuir, y el Ejército Nacional, en la tarde de hoy también, ya lo empiezan a distribuir en todo el país, en los 19 departamentos. ¿Qué tipo de insumos son grandes rasgos? De todo, tenemos sopladoras, mamelucos, guantes, rastrillos, nada, todos elementos, muchos elementos de protección, también unos tanques de agua, que son tanques móviles también para la Dirección Nacional de Bomberos, en realidad terminan siendo todos los insumos de protección, de vestimenta, y también en alguna cosita puntual de tecnología. Más allá de esto, siempre se apunta más que nada a la conciencia de cada uno, a tener los cuidados correspondientes, porque teniendo esto y no teniendo conciencia de cuidar... Y más teniendo en cuenta que el 95% de los incendios son todos productos de... siempre lo hablamos, son todos productos de la mano humana, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, también todo esto se va a sumar a una campaña de bien público que vamos a hacer, al igual que se hizo por primera vez el año pasado, y luego todas las capacitaciones y también el trabajo en comunidades que se está haciendo con la Dirección Nacional de Bomberos, con UTE, en diferentes comunidades más pequeñas, particularmente departamentos del este del país, y después apoyos también internacionales, por ejemplo de BHA, que es una agencia de cooperación del gobierno de Estados Unidos también, en algunos lugares muy puntuales, de cómo hacer fortalecer a las comunidades puntualmente, y de qué hay que hacer y qué no hay que hacer cuando pasa, por ejemplo, un incendio. ¿Estamos bien equipados ahora? Estamos mejor equipados, siempre falta, pero creo que sí, que estamos haciendo, este gobierno ha hecho el esfuerzo de tratar de equipar en todo lo que podamos, tanto en equipamiento personal, que es este caso, pero yo le decía en el discurso también, de tecnología, de las cámaras que el Ministerio del Interior adquirió para la detección temprana de incendios, en el vínculo con la Sociedad de Productores Forestales, que como saben tienen forestadas un millón cien mil hectáreas, tienen un centro de comando en Durazno, y nosotros ahí estamos también instalados, en el vínculo que tenemos con las empresas forestales grandes, bueno, creo que estamos de a poquito mejor coordinados, siempre falta, porque, y más en este tipo de cosas, particularmente tecnología, que tecnología parece nueva tecnología casi todos los días, pero creo que estamos en el buen camino.